Asistía a un cumpleaños infantil en una canchita de fútbol 5. ¿Cómo van a hacer un...? Ahora se alquilan las canchas. Sí, estaban jugando en ese momento unos tipos. No, hay canchas que alquilan para cumpleaños. Ahora le hacen cumpleaños en cualquier lugar. Usted tiene cualquier comercio que tenga. Si lo piensa dos minutos... Alquilamos el predio para cumpleaños infantil. Sí, acá el galponcito podrían hacerse. ¿Lo alquilan? ¿Quién dijo que no? Yo he venido varias veces y había fiestas muy parecidas a cumpleaños infantiles. Sí, el brinde de fin de año. Pero no, se podría alquilar acá, sí, se podría alquilar. No, pero en las canchitas de fútbol se organiza el cumpleañero. Pasa a ser como el futbolista extraordinario del momento. Le dan al final un trofeo. Se organiza todo el evento para que el niño haga goles, sea quien patee los penales, elija a los jugadores, etcétera, y otros privilegios. Pero en este cumpleaños terminaron todos los pibes agarrándose a trompadas, patadas voladoras. Terminó en una gresca importante. ¿Y por qué? ¿No había padres? ¿O los padres formaban parte de la gresca, como suele ocurrir? Están los padres del homenajeado. Después los padres van a buscar a los niños, pero si están llorando, están todos raspados. Si Prudente se callara antes de empezar la gresca, otro gallo le cantara al doctor Olejaveska. Bien. Es difícil manejar esa situación. ¿Cómo es difícil manejar esta situación? No hay cosa más fácil que separar a niños de 8 años. Difícil es separar a señores de 40 armados. No, bueno, pero el niño de 8 años persiste, no hay mucho argumento. Sí, persiste, pero no tiene fuerza. No, pero vuelve, se le escapa por otro lado, vuelve por atrás. No termina más la pelea de los chicos. Igual tienen todo organizado estos lugares. Pero tienen que tener lo que se llama organizadores, ¿cómo se llaman los tipos que están ahí? Sí, y digamos coordinadores. Coordinadores, eso quiso decir. Pongamos por caso. Sí, los tienen, los tienen. Y bueno, los coordinadores no tienen un poco de versación en esto de manejar niños. Bueno, niños, nos tranquilizamos. Sí, nos tranquilizamos, gritan y ya está. Sí, o agarran y empiezan a... No, no pueden tomar partido por un bando, no, organizan. Bueno, ¿y cómo terminó? Todo mal, todo mal terminó. Todos los chicos peleaban. Bueno, eso por hacer un... Y después no querían jugar. Entonces en el cumpleaños dice, ¿para qué? Organicen una canchita de fútbol, ya todos se quieren ir. Y sí, la pregunta es esa, ¿por qué lo organizan en una canchita de fútbol? Porque un partido de fútbol es una cosa. Y un cumpleaños es otra. Son cosas distintas. Una es divertida, la otra no. Son distintos protocolos los que rigen, distintas duraciones, distintas ropas. No, acaban con ropa de fútbol, no van vestidos de cumpleaños. No, era un cumpleaños vestido como un jugador de fútbol. Lo que pasa es que se interrumpe el partido, les dan un pancho. Claro, y siguen jugando. Y siguen jugando. Pésima decisión de los padres del homenajeado o de los mentores, tutores o encargados de ahí, que debieron proporcionarle un lugar más adecuado que una cancha de fútbol. Sí, pero es así, las canchitas de alfombra, esas que le arrapan los pibes, se caen ahí y quedan todos enfrutillados. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo que informar que las canchas de alfombra son la quinta causa de muerte en Bélgica. ¿En Bélgica? En Bélgica, sí en Bélgica, ¿por qué no? ¿Y por qué tiene el dato de Bélgica y no algo más cercano? Porque es más fácil conseguir un dato de Bélgica que uno de aquí. Bueno, es probable. Pero digo, un dato que ilustre nuestras realidades, se me hace difícil. Bélgica es un país del primer mundo. ¿Qué me importa Bélgica, además? Bueno, a ti no le importa Bélgica, le estoy diciendo. Que hay un peligro en eso. Sí, hay un peligro. Los niños se caen, se raspan y pónganle un microbio, se le mete justo en la herida abierta, usted no nota nada y ya, se contagian las enfermedades más tremendas. No, más tremendas no, le ponen un desinfectante, algo que limpie. No, cuando ya le puso el desinfectante, la herida se cerró y el microbio le quedó adentro, le quedó. Pero ¿cuánto tiempo tardó eso? Bueno, no sé cuánto tardé. Si los pibes tardan... El responsable de las muertes... Pero no, eso no muere en eso. ...de niños en Bélgica. No mueren por la... De niños y de grandes, señor. Te raspás mucho. ¿En Bélgica se raspa la gente? No, en las canchas de... Eso se lo puedo certificar. Sí, en esas canchas, sí. En las canchas de alfombra, vos te caes y te raspás toda. Sí, las canchas, no sé qué material, dice, es césped sintético, le dice. Césped sintético. Ahí incluso ahora fabrican un césped sintético que sigue creciendo. No puede ser. Sí, sí que crece y usted lo tiene que cortar. ¿Y por qué crece? ¿De qué se ríe? Porque crece, no sé por qué crece, porque lo han dotado de unos ingredientes tales que combinados producen cada tanto una reproducción. Bueno, estoy hablando de la vida. Claro, pero... No sé por qué crece. Un plástico viviente. Además, no me parece una ventaja. Uno pone césped sintético para no cortar el pasto, para que no haya bicho... No, no es para no cortar el pasto que uno pone césped sintético. ¿Y para qué es? Es para que esté parejo. Bueno... Pero no para no cortarlo, exactamente. No, pero para que no haya bicho, no haya que mantenerlo. ¿Quién le dijo que no hay bicho? ¿Hay bicho en el césped sintético? Hay más bicho en el césped sintético. Hay ácaros como no hay en toda la pampa húmeda. Bueno, pero el ácaro no le pica, no le hace nada el ácaro. ¿Cómo que él le dijo que no le hace nada? Es la humedad. Yo he visto una película en Animal Coso. Plano. Te dice la vida del ácaro y dónde se te mete. Se te mete adentro, se te mete. Lávese la boca para hablar. Bien, me tendría que lavar la boca porque seguro que la tengo llena de ácaros. No, señor. Lávese la boca para hablar de los ácaros que fueron los primeros en este planeta. Los primeros... Dime una cosa. La expresión de vida. ¿Cuánto vale alquilar acá para un cumpleaños de un niño? Bueno, el cumpleaños... El cumple... ¿El qué? El cumple... El cumplebol, le decimos. ¿Por qué? Por pelota. En inglés, ball. ¿Y cumple qué es en inglés? Cumple para que lo entiendan los chicos, señor. El cumpleaños. El cumplebol está saliendo... ¿Cuánto sale? 3.500 pesos base y después son 100 pesos por niño. ¿Cómo? Si no va ningún niño, voy a pagar 3.500 pesos por un cumpleaños donde no hay nadie. Bueno, pero van a venir. No dicen que yo estoy loco, señor. No, usted me tiene que decir antes cuántos van a venir. Y yo le digo 3, ponéle. Igual tengo que pagar 3.500 pesos. Sí, 3.000... Y después encima, 300 pesos más. Sí, 3.800 pesos. Bueno, ahora empiezo a entender. Sí, funciona así. Y después, a un máximo de 20 chicos. No, no se puede más. ¿Por qué? Y bueno, se puede hacer jugar todo contra todo en una cancha chica. No quiero jugar a la pelota. Tenemos un cumpleaños, no entiendes lo que es un cumpleaños. Pero si yo tengo cancha de fútbol. Un tipo llega al punto en que la tierra vuelve a pasar por el lugar donde estaba cuando nació. Según la cantidad de veces que la tierra haya pasado por ese punto, es igual a la cantidad de años que cumple. Sí, entiendo que es un cumpleaños, señor. Parece que no, porque usted está últimamente hablando de pelotas, de canchas y de pasto. Sí, ¿por qué? Porque, señor, vienen unos niños, se comen unos ánguces, regalos, velas, torta, piñota. Piñata. Ah. No, acá hacemos en la cancha de fútbol que muchas veces también hay piñata adentro. Adentro, adentro que llueve. Hay un lugar. No hay adentro en las canchas de fútbol. Hay un lugarcito ahí. No, no, no hay un solo lugar desperdiciado. Sí, pero... No hay nada, nada. Hay un salón. La que es donde termina la cancha y a un centímetro está la pared, cuando la pared no es la terminación de la cancha. Pega la pared, fuera. Bueno, eso es absurdo, ¿no? No vale jugar contra la pared porque veo que también se puede... En algunos lugares sí. Sí. Jugando con la pared, que es el win que más la pasa. Sí. Si es que un balcón no rechaza de traición en reculir. Bueno, no, acá nosotros ponemos colchones para no golpearse. Ah, para dormir. No, para dormir no. Se quedan y hacen una pijamada. No, esa es otra modalidad. Para no decir otra cosa. Esa es otra modalidad de cumpleaños infantil. Ajá. Pero no, ponemos colchones para que las paredes no se lastimen los niños cuando... Se estampan contra ellas. O contra alambrados. Vio que a veces están divididas una cancha de otra. Sí, con alambrados para que no se confundan un partido con otro. Sí. Como ocurre a veces en descampados así donde... No está marcada. Entonces hay lugares que incluso están compartidos por dos canchas diferentes. Sí, es difícil jugar ahí, ¿eh? Es difícil. Queda desparejo, un arco... No me cambie la conversación. No, no le cambio, señor. Le estoy hablando de la cancha que tengo. Bien, yo prefiero hacer el cumpleaños en mi casa. Bueno, puede hallarlo. Casa que me sale gratis. Bueno, relativamente. Usted tiene que hacer... Hace invitaciones, después... ¿Cómo hago invitaciones? Claro, le da una tarjeta a los niños. Lo invito. ¿Y cómo lo invita? Yo no soy un club. ¿Cómo invita a los niños? Decide a tus compañeros que vengan mañana a las 5 de acá. No, no, no. Usted, por ejemplo, me invita a tomar mate a su casa y que me da una tarjeta. Está loco. No, bueno, a usted no le voy a dar una tarjeta, sino... Y bueno, a los compañeros, mi hijo tampoco le va a dar una tarjeta. ¿Les dan una tarjeta que tiene, por ejemplo, al hombre... Ya les enseñan todas esas cosas desde niño. Tiene al hombre araña. Eso es sustituir el símbolo por la cosa. Sí. En realidad no importa si yo te invité o no te invité. Lo que importa es si tenés la tarjeta. Igual nadie lleva la tarjeta. No lleva la tarjeta. Pero ahí están los datos de dónde lo tiene que pasar a buscar al niño. Eso sí, al padre le mandas una comunicación. El horario. Señor padre del alumno Salsa Ramendi. Sí. La reunión del cumpleaños de mi hijo tendrá lugar entre las 7 y 7.45 horas. Nada más. Sí, nada más. Y un poco tarde, además. Tolerancia a 5 minutos. No, no, es tolerancia. Sí. ¿Qué es un estacionamiento? Si 19.50 no lo pasa a buscar, el niño será trasladado a la vía pública. ¿Cómo va a poner al niño en la vereda? Por ahí se atrasa a un padre, tiene un inconveniente. ¿Y qué? ¿Cuántos años lo tengo que tener? Años no, un rato. ¿Cuál es el atraso máximo de un padre? No sé, uno tiene más margen. Porque además usted sabe que cuando se organizan el cumpleaños de niños, los padres de los invitados, de los niños invitados, muchas veces se aprovechan para pasear un rato. No, no, hay un inciso que especialmente prohíbe tal situación. ¿Por qué? Se comunica a sí mismo que está prohibido expresamente que los padres que vienen a buscar a sus hijos permanezcan en el interior del domicilio más allá del tiempo necesario para sacar al niño afuera. Bueno, pero... Con esto quiero desalentar. Y dice, bueno, voy a tomar una copa, ¿qué tal? ¿Usted a qué se dedica? Bueno, el tipo dice, soy cantor popular. No, pero... Se da el caso inverso. Que le dejan el niño y estos padres y madres quizás se van de paseo... Cada uno con su amante. Bueno, no sé si cada uno, señor. No me lo diga. O entre ellos o como fuere. Entonces por ahí se demoran. Dice, ya estoy llegando, ¿eh? Lo llama y le dice, hay mucho tránsito. Yo, cuando el pibe cumple el horario, lo llamo al tipo. O le mando un mensaje de texto. ¿Sí? No, ¿cómo ir? Y le digo, cinco minutos y el pibe está afuera. ¿Pero cómo le va a decir eso? A la hora, ya lo saqué. Es cierto que llueve, pero bueno, razón de más para que se apure. ¿Cómo va a sacar al niño con la lluvia, señor? Sí, señor. ¿En qué otros lugares, además de las canchas de fútbol, que es cierto, son el lugar donde mayoritariamente se celebran cumpleaños? Yo voy a jugar al fútbol en un lugar donde a veces, mientras nosotros jugamos, en otras canchas más pequeñas, hacen un cumpleaños. Y hacen ruidos, gritan. Y es un cumpleaños. Ponen música, no se puede jugar con música. No se puede jugar con música. ¿Por qué? ¿Sigue el ritmo? ¿Sigue el ritmo de la música? No, no, no. Primero no le podés decir nada a los compañeros. Porque no te oyen. No sé. Hay una gran confusión. ¿Por qué creen que no tocan música durante los partidos? Si lo hubieran perdido... No, no da idea. No se puede. No da idea. Hace mal con la concentración. No, no, no podés concentrarte. Y cuando cantan en los estadios las hinchadas... No hay más remedio. Eso no hay más remedio. En los estadios grandes, una de las cosas a las que hay que acostumbrarse es que no escuchás lo que te dice el compañero. No escuchás. Entonces tenés que establecer otro tipo de comunicación. Entonces yo fui y le dije, mire, suspende el cumpleaños porque nosotros estamos jugando a la pelota. No, bueno, escúrpeme. Me dice, pero son chicos, qué sé yo. Bueno, con más razón, son chicos. Tienen que prevalecer los grandes, le digo yo. ¿Por qué? ¿De base a qué? Porque sí, porque... Los únicos privilegiados son los niños. Sí, pero... Usted sabe cuántas de esas cosas han cambiado. Bueno, pero señor, eso... Los chicos son los chicos. Bien. ¿Cómo le va a interrumpir el partido a los pibes? Pero también se hacen cumpleaños, por ejemplo, en... Bueno, ahora en los cines. Creo que hay funciones... Sí, en los cines. No sé, no puedo creer. Hay funciones para... Sí, no me diga que además dan película. Sí, claro. Van a ver una película. ¿Cómo van a ver una película? Son dos cosas distintas. Entran 20 pibes. No entienden. Ahora tres cosas distintas. ¿Qué querés hacer? ¿Vamos al cine? ¿Vamos a jugar a la pelota? ¿O vamos a un cumpleaños? No. Dos de las tres... Sí. Es un programa solo. Sí, hacen el cumpleaños, miran la película. Antes, están en otro lugar que comen y qué sé yo. No, no se puede comer mientras ve la película. Ahora, cine. No, señor. Un cine es un cine. Es más, se está incentivándose el consumo de alimentos en los cines. De alimentos que se venden en los cines. Sí. En Bélgica, por ejemplo, el segundo lugar en donde más alimentos se consumen es los cines. Pero, ¿y por qué el dato de Bélgica otra vez? Primero vienen los domicilios particulares. Sí. Después los cines, tercero los restaurantes. No puede ser que los restaurantes tengan menos consumo alimentario. Por supuesto que sí. Está mal hecho eso. Hay menos restaurantes que cines en Bélgica. Ah, sí. El paraíso del cine. Jamás escuché que Bélgica fuera el paraíso del cine. ¿Lo está escuchando ahora? Bueno, sí. Es la primera vez. No, no, no. Sí, no, no, no. ¿A poco llevan muchas películas belgas aquí? No, justamente. Es el paraíso del cine en tanto que ir a ver películas hechas en otros países. Bueno, la verdad es la primera vez que lo escucho eso. No lo sé. La gente va toda raspada también al cine, o sea, en Bélgica y a comer. El que era belga, un personaje del cine belga, era Hercule Poirot, el personaje de Agatha Christie. Ese hacía el papel de belga, un belga francoparlante. Y no me acuerdo de ningún otro personaje del cine, que era papeles de belga, excepto Julio Cortázar. Bueno, en los cines puede ser cumpleaños. En los natatorios, en piletas puede ser cumpleaños. Dentro de las piletas, qué bueno. Claro, el cumpleaños con pileta. En vez de soltlar las velas, directamente sumergen la torta y las velas se apagan. Qué feo de no poder soplar, sino mojar la vela. Claro. Vamos a mojar las velitas. Al mismo tiempo soplan y escupen, de modo que algunas velas se apagan por el viento y otras por el agua. Señor, pero veo que ahora el niño que sopla la vela... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Y se ha acostumbrado a que la vela se vuelva a prender. Ah, porque hay esas velas que le producen esa sorpresa. Y cuando no es... Cuando la vela es una vela común, me ha sucedido... Claro, ya hay un desengaño del niño. Ya dice... ¿Por qué no se prende de nuevo? Niño, ¿dónde viste velas que se prendan de nuevo? Dice una persona que ha nacido en el siglo XVI. Pero ocurre, a uno le han vendido gato por liebre o vela mágica por vela común. Al revés, vela común por vela mágica. Y después está el reclamo del niño que dice... ¿Eh, y esto? No se vuelve a prender. El niño ya nace con una astucia que a mi juicio es sobrevalorada. Sí, sí, señor. Por los medios de comunicación, ¿no? Cuando hablan de lo inteligente que son los niños que ya saben manejar el Internet. Y esa es la máquina del consumo, señor Armado. También una bengala se clava en el medio de la torta. No hay lugar ya en la torta para más cosas. No. Hay vela, bengala. Lo que se dice en masa, las tortas que fabricamos nosotros para los niños, poco y nada, ¿eh? ¿Nada? Poco y nada. Ya cuando usted terminó de soplar las velas, de repartir los regalos que hay dentro, de sacar los enanos, brujas, casitas, chimeneas y números que hay en la superficie, etcétera, etcétera, no le queda nada. Para comer no hay nada. Si acaso chupa la base de las velas. ¿Pero qué, señor? Igual los pibes en general no comen la torta. ¿Qué van a comer? ¿Quién se va a comer una de esas tortas o algo? ¿Quién va a comer algo en un cumpleaños? Sí, comen... Buenas tardes. Los alimentos de un cumpleaños ocupan el segundo lugar, en Bélgica por lo menos, en la tabla de peores alimentos. Bueno, sí. Inmediatamente detrás de las prisiones. ¿Detrás de las prisiones? Sí, bien. La comida que te dan en la prisión, segundo, como peor alimento, la que te dan en los cumpleaños infantiles. Y la de los cines debe venir por ahí también. Tercero, los restaurantes de un cierto barrio. Claro. De Bruselas, Soho. Sí. Bueno, ahí puede ser. La comida en general de los cumpleaños es comida chatarra. Inclusive es más. Me ha dicho mi hijo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que hay unos palitos de queso. ¡Ay, qué ricos! Los inflados, pero no los de la marca más conocida, sino otros. Sí. La primera marca. Que están hechos con papel. ¿Qué es papel? ¡Qué rico! Papel saborizado. Llego, no puede ser, no puede ser. Dice, sí, va a salvar, vamos a hacer la experiencia. Trajo uno de esos, lo abrieron, con unos amigos, le prendió fuego y era olor a papel quemado. Tiene papel y como los... ¿A qué tiene gusto? Como los petardos. Pero el papel es muy malo comido. No está tan mal, ¿eh? Sí, claro. Si se lo compara con lo que hay adentro. Claro. Claro, porque quiero decir, usted se come un papel del envase de alguna cosa. Sí. Y si lo compara con lo que hay adentro... Bueno, pero... Papitas, que se usa, esas cosas. Y no está tan mal tampoco. Igual, si usted haga una cosa, le pone mucha sal o mucho azúcar... Ya empieza a dejarse comer. Ya se puede dejarse comer. Ah, sí, sí. Usted pruebe cualquier cosa no comestible. A ver, déjeme, déjeme, vamos a hacer... Por ejemplo, esto. ¿Esto? Esto no... ¿Esto? No, esto no, señor. Esto sí podría comerse, pero le digo esto. Ajá. Que uno no se lo comería así, digamos, a priori. Pero si yo le pongo sal, mucha sal... Un poquito más, un poquito más. Bueno. Es bueno. Pruébelo. Bueno, señor, es un rumeante. ¿Le gusta? No. Y sin embargo, los pibes se lo pueden llegar a comer. Con el azúcar es lo mismo. Y sin embargo, los pibes se 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 los pibes, se los pibes se los pibes se los pibes se los pibes se los pibes.